Info Marinera llega gracias a... Con Entel Prepago, las redes privadas ya fueron. Entel Prepago presenta Habla ilimitado a cualquier operador Oye, un favor, préstame tu celu para llamar a mi flaca. Solamente le digo que ya estoy llegando, nada más. Ya, pero el toque nomás, ¿ah? Mira que ya es de otro operador. Ya, tranqui, hombre. Aló, 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 mi amor. ¿Cómo está mi cosita rica? ¿Cómo está? Oye, ¿cómo se fue en tu examen? No, tranquila, tranquila, tenemos por... Estamos un tiempo, ¿no? ¡Corta! No, tranquila, hombre. ¡Corta! Hombre, estoy hablando, pues, ya un poco de respeto. ¡Corta! No te preocupes por cortar. Recarga 5 soles y habla ilimitado a cualquier operador sin gastar tu saldo. Porque las redes privadas ya fueron. Migra en Entel. Además, redes sociales por 30 días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Info Marinera. Un microprograma donde conocerán todas las actividades por el 57º Concurso Nacional y 7º Mundial de Marinera. Camila Bermejo dejó su reinado y aseguró que fue una gran experiencia viajar por el Perú siendo la soberana de la marinera. Veamos. Aplausos. ¡Porten los aplausos, por favor! Ahora sí viene la corona que lo está colocando Su Majestad de Camila Bermejo. Con refinados movimientos y con la simpatía que la caracteriza, Camila Bermejo Leciñana dejó su reinado como soberana de la marinera. Ella nos contó su experiencia por distintos lugares del Perú, difundiendo la tradicional danza. Bueno, yo este año que pasó, viajé a los selectivos sobre todo de acá al Perú y me di cuenta de cómo la gente inculca a los niños todo este baile y me di cuenta que crecía día a día este baile y me parece muy importante que la gente del Perú y sobre todo todos los peruanos que también están en el extranjero cultiven esta danza, no se la olviden, ¿no? Entonces, en verdad es una experiencia súper bonita que obviamente no, no la vamos a olvidar nunca. Desde que asumió la responsabilidad de ser la soberana del 56 Concurso Nacional y Sexto Mundial de Marinera, ha mantenido su sencillez y sobre todo, esa pasión por el baile bandera. ¡Aplausos! Ella le dejó un consejito a su sucesora Daniela Pinillos. Bueno, sobre todo que lo aproveche, que aproveche esta fecha, que aproveche este año, porque va a ser un año inolvidable, que siempre lo va a tener presente y que obviamente lo va a disfrutar al máximo. Amigos trujillanos, les voy a enseñar un pasito nuevo. Primero, sacas tu pañuelo y lo mueves al ritmo de nuestra marinera. Luego, sacas tu celular y llamas a todos tus amigos para que vengan a disfrutar de este gran espectáculo. Y no te preocupes si es que son de otro operador, porque con Intel prepago recarga 5 soles y podrás hablar ilimitado a cualquier operador por 3 días sin gastar tu saldo. Y además, WhatsApp y Messenger por 30 días. Ya lo sabes, migra a Intel. Intel prepago presenta Habla ilimitado a cualquier operador. Oye, un favor, préstame tu celu para llamar a mi flaca. Solamente le digo que ya estoy llegando, nada más. Ya, pero el toque nomás, ¿ah? Mira que hay ese otro operador. Ya, tranqui, hombre. Aló, 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 mi amor. ¿Cómo está mi cosita rica? Corta. Oye, ¿cómo te fue en tu examen? No, tranquila, tranquila. Tenemos un tiempo, ¿no? Corta. No, tranqui, hombre. ¡Corta! Hombre, estoy hablando, pues, ya un poco de respeto. ¡Corta! No te preocupes por cortar. Recarga 5 soles y habla ilimitado a cualquier operador sin gastar tu saldo. Porque las redes privadas ya fueron. Migra a Intel. Además, redes sociales por 30 días. Nuestro reportero se encuentra en el Club Libertad con más novedades en los ensayos de Marinera. Adelante. Amigos de TV Cosmo, seguimos en los ensayos por el concurso de la Marinera y nos encontramos ahora en el Club Libertad. Como pueden observar, la Marinera se disfruta con los bailarines, se disfruta con la banda, con el público que viene y sobre todo que disfrutan de este hermoso baile nacional. Sin embargo, para poder abrir un capítulo, para poder abrir siempre una marinera, se necesita un maestro de ceremonia y nada menos que Fernando García es el que abre estos capítulos para poder nosotros disfrutar de la marinera. Bienvenido a TV Cosmo, dinos. Es tu primer año. Sí, efectivamente, estamos participando en los ensayos de Marinera que van a hacer hasta el domingo de 7 a 9 aquí en el Club Libertad. Intel Prepago presenta. Habla ilimitado a cualquier operador. Oye, un favor, préstame tu celu para llamar a mi flaca. Solamente le digo que ya estoy llegando, nada más. Ya, pero el toque no más, ¿ah? Mira que ya es de otro operador. Ya, tranqui, hombre. Aló, 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 mi amor. ¿Cómo está mi cosita rica? Corta. Oye, ¿cómo te fue en tu examen? No, tranquila, tranquila, tenemos por... Tenemos un tiempo, ¿no? Corta. No, tranqui, hombre. Corta. Hombre, estoy hablando, pues, ya un poco respeto. Corta. No te preocupes por cortar. Recarga 5 soles y habla ilimitado a cualquier operador sin gastar tu saldo. Porque las redes privadas ya fueron. Migra en TEL. Además, redes sociales por 30 días. Para ti es una gran responsabilidad, es un honor. ¿Qué es lo que sientes tú de presentar cada marinera acá en el Club Libertad? Sinceramente, es un honor de poder llevar mi voz, de presentar cada una de las marineras y ver tanto talento, tanta belleza, sobre todo de los muchachos, de niños, de jóvenes que vienen a participar. Tal vez dinos la convocatoria, cuáles son las horas, tal vez para que puedan ver también a la reina que viene también acá. Sí, estamos de lunes hasta el domingo de 7 a 9 de la noche aquí en el Coliseo, por supuesto, aquí en el Club Libertad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la palabra de Fernando, quien es el maestro de ceremonia en esta edición del concurso de la marinera. Nosotros vamos a traer los detalles para usted en TV Cosmos. Y de esta manera despedimos Info Marinera, pero esté atento a la programación de TV Cosmos, pues continuaremos con más detalles del 57º Concurso Nacional y 7º Mundial de Marinera. Info Marinera llegó gracias a... Con Entel Prepago, las redes privadas ya fueron. Entel Prepago presenta... Habla ilimitado a cualquier operador. Oye, un favor, préstame tu celu para llamar a mi flaca. Solamente le digo que ya estoy llegando, nada más. Ya, pero al toque nomás, ¿ah? Mira que ya es de otro operador. Ya, tranqui, hombre. Aló, 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 mi amor. ¿Cómo está mi cosita rica? Corta. Oye, ¿cómo se fue en tu examen? No, tranquila, tranquila. Tenemos un tiempo, ¿no? Corta. No, tranqui, hombre. Corta. Hombre, estoy hablando, pues. Ya, un poco respeto. Corta. No te preocupes por cortar.